Obviamente cuando se gobierna, pues alguna contradicción tienes que tener, lo único es si esa contradicción es una contradicción con tu programa y con tus líneas fundamentales. Y yo creo que lo que ha pasado en el caso del Ayuntamiento de Madrid, que es de mesa gobernada, es que la contradicción ha sido contra tus propios principios. Las ciudades, incluso una ciudad como Madrid, que tiene muchas, no tienen tantas competencias. Y la competencia más importante que tienen las ciudades es la competencia para la regulación del urbanismo, para la regulación de su propio espacio. O sea, es una competencia que le corresponde a la ciudad. Los famosos planes generales de ordenación urbana. Si una ciudad como Madrid, con 3 millones de habitantes, donde tiene un nivel de turismo además muy grande y de visitante, no establece un modelo alternativo al del resto de ciudades gobernadas por el centro derecha o por el Partido Socialista, sino que reproduce eso e incluso lo aumenta, es que ese proyecto no es que sea una contradicción menor, y es que es una contradicción de fondo con toda tu idea. Y es algo, ante lo que no se puede permanecer impasible, igual que todo lo relacionado con la vivienda. O sea, no se puede empezar la legislatura diciendo que se van a acabar los desahucios, que Madrid ya no tiene desahucios, y luego encontrarnos con que el año pasado ha habido, no sé, 3.000 o 4.000 desahucios. ¿Es que más? Claro, o más, no sé la cifra exacta. Quiero decir, es que eso no puede ser, porque es que tu sentido como fuerza gobernante alternativa a los grandes partidos es que hagas las cosas diferente a cómo las podría hacer uno de estos. Si haces lo mismo, al final, ¿qué te diferencia? ¿Que tienes una cara distinta? ¿Que tú tienes a Carmena y los del PSOE tienen a Pepo Hernández? ¡Hombre, no!